Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Yo, mirad, me acabo de acabar en una cerveza, no voy a conducir y no estoy tranquilo. Os comento lo que me ha pasado hoy y en la vida, ¿eh? La verdad es la primera vez que me ha extorsionado la policía. En fin, me encuentro en Azerbaiyán. Esta mañana iba circulando en un coche tranquilamente y de repente me paro a la policía, controlo rutinario, se dio cuenta de que era extranjero, obviamente, me pide pasaporte, carga de conducir y me pregunta si he bebido. ¿Has bebido? No, no he bebido. ¿Y en las últimas 24 horas has bebido? Hombre, sí, mira, ayer me tomé una cerveza cenando. ¡Craso error! Si os pregunta alguien eso, no habéis bebido. En fin, pues nada, de repente me encuentro soplando y sorpresa mía cuando doy 0.53. Vosotros, si alguien en España le ha pasado, sabéis lo que es dar 0.53. Creo que más de una, más de dos y más de tres hacen falta. Bueno, yo iba relativamente tranquilo porque yo sabía que realmente no había bebido. Habían pasado unas 14 horas, había cenado, había dormido unas 8 horas. Eso era imposible. Total, que me llevaron al jefe de la policía. Entonces, llego allí, en despacho, tal, mirad, este chico ha bebido. ¡Ah, muy bien, ha bebido! A ver su documentación, va, muy bien, tal. Y nada, me dicen, me informan que la multa es, yo he incomunicado, bueno, incomunicado entre comillas, es decir, no tenía el móvil y demás, con un tío que habla inglés a duras penas. Entonces, pues nada, me informan que la multa son 1.200 manats, o lo que es lo mismo, unos 600 y pico euros. Flipando, pero que me estás contándole diciendo, esto tiene que ser un error, vamos a repetir la prueba, esto no puede ser, que yo he bebido una cerveza, y es que es verdad, he bebido una cerveza hace 14 horas. No puede ser. Total, el jefe de la policía, como era tan amable y me vio tan preocupado, me dijo, mira, hombre, son 1.200 euros, pero por ser tú, pues, que teníamos aquí, en el corazón, pues te lo dejamos en 800 manats, es decir, unos 400 euros, un poco más de 400 euros. Bueno, le dije, muy bien, pero es que no tengo 400 euros aquí. Entonces, ah, no pasa nada, vete ahí, hay un ATM. Al principio me iba a escoltar un policía, pero al final conseguí escabullirme y me fui solo. De camino me encontré con mi mujer, que ya estaba investigando el tema, obviamente, en el coche aparcada con las niñas, estaba investigando, ¿no? Le dije, mira, ya van 800 euros, o sea, en 800 manats, 400 euros, pero esto se va a quedar en menos porque esto no se sostiene. Entonces, nada, yo me voy a sacar la pasta, mi mujer viene conmigo, de vuelta, le dice, mira, yo soy médico, es científicamente imposible que dé positivo, no solo de 0,53, sino de cualquier miligramo de alcohol en sangre en este momento. Y le salcó el carnet de médico. Esto, bueno, les hizo dudar un poco, pero tampoco te creas tú que siguieron mucho el tema, ¿eh? Nosotros, mira, ¿qué es ciencia? Yo le decía, yo no soy médico, yo no sé, pero, vamos, ella que es médico lo sabe y esto no se sostiene. Entonces, mi mujer planteó llamar a la embajada. Bueno, planteó llamar a la embajada y les dijo, previamente, les dijo, mira, he buscado en internet la multa por beber, o sea, por dar positivo a una alcoholemia, es de 400 manats o lo que es lo mismo, unos 200 euros, más o menos. Esto es, a todas luces, ilegal o flagrante o esto no se sostiene. Entonces, ahí los policías ya recularon mucho, dejaron el precio de la multa en algo muy pagable, muy pagable, pero esto no se quedaba ahí. Ante el amago de llamar a la embajada, ellos hicieron una negación absoluta. No, 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 por Dios, no llames, hombre, no vayas a molestar a la embajada por esta tontería, que estas cosas no tienen importancia, por Dios. Eso, pues bueno, parece que les hizo recapacitar un poco. Luego, yo ya empecé a pedirle, vale, bien, mira, yo te pago esto, que era una cosa más o menos irrisoria y pagable, pero necesito un recibo. Y me dice, no te vamos a dar recibo, tú me lo pagas y ya está. Y era un poco el rollo de cómo justificar que esta multa está pagada, es decir, no tenía ningún sentido. Ahí entró otra vez en liza la balanza, es decir, tiramos, fue un poco lenguaje no verbal entre yo y mi mujer, es decir, tiramos hasta el final y nos vamos de rositas, porque objetivamente, seguro, que si queremos irnos de rositas, nos vamos de rositas. Es físicamente imposible que encontrasen cualquier miligrama de alcohol en sangre. ¿Qué es lo que pasa? Estamos a unos 70 kilómetros de Bakú aproximadamente, teníamos que ir a la capital, ir a un centro de salud, sacarnos sangre, esperar los resultados, total, que el día a la mierda. Entonces, nada, hemos decidido aceptar esa sanción irrisoria y tirar para adelante. ¿Es lo que debería ser? No, no es lo que debería ser. De hecho, nos ha quedado, pues, un poco cara de tontos, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, nada, hemos priorizado eso y seguir conduciendo. También como curiosidad, decir, mira, que al principio todos me decían, tienes que pagar 600 euros, tal, y el coche queda ahí inmovilizado. ¿Cómo que el coche queda inmovilizado? Lo coge mi mujer. Ah, hostia, que tu mujer tiene carne. Sí, claro, lo tiene ahí. Ah, entonces sí que podría seguir conduciendo. Pero me miraron mal, ¿eh? Porque mi mujer tuviese carne, ¿eh? En fin. Bueno, ahora al finalizar el vídeo, quiero decir que creo que esto es la excepción. Es una cosa que ha pasado y no hay que darle más importancia de la que tiene. Me han parado dos veces más en el día. Es un país excesivamente no militarizado, pero con exceso de policía, ¿no? Entonces me han parado dos veces más hoy mismo. Me habían parado ya el día que he llegado. Precisamente había soplado control de alcoholemia y había dado 0-0 porque era obvio. Yo creo que lo de hoy era un timbo, claramente. Y quiero decir que no todo el mundo es así, que esto es anecdótico y que esto no os impida viajar por países de este estilo porque realmente es una cosa que sí que puede pasar. Pero que si la gestionas con dos dedos de frente, sin ponerte excesivamente chulo y con humildad, porque otra cosa de la que me decía es, mira, tú eres turista y cuando llegas al país tienes que asumir la ley del país al que llegas. Yo, por supuesto, la ley es la ley. Yo la asumo y la acepto. Lo que pasa es que otras cosas son imposibles. Y en este caso, obviamente, y como comprenderéis, era imposible. Así que nada, venga, os animo a que dejéis en comentarios si en algún país os ha pasado algo parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!